Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal hoy en este vídeo os traigo bueno, es como la segunda parte de este maquillaje que ya lo tenéis subido, el maquillaje de ojos pues es la parte del rostro para hacer una piel luminosa y que muy fácil, conseguir un rostro, una piel luminosa con muy pocas cositas y muy sencillito, vamos a empezar no vamos a usar base porque lo que queremos es luz, yo en este caso voy a usar el Profilter de Technic en el color Medium Cool pero el que tengáis, vale yo os enseño este porque es el que tengo vamos a hacer vamos a darle un poquito de color y luz, sobre todo luz vale, que es lo que nos interesa de este maquillaje venga yo voy dando colorcillo lo estoy haciendo con la brocha esta de María Urbay que ya os lo enseñé en el otro vídeo me encanta para esto vale, orejitas ya se me está yendo el morenillo y como esto no es una base al uso es un filtro con un poquito de color lo voy a bajar hasta el cuello ya sabéis que no suelo hacerlo nunca pero con este producto sí vale, nanijita me estoy arreglando y aprovecho quiero grabaros este vídeo que os dije que os haría algunos looks más y ahora que empiezan a ver pues también otra vez vuelve a ver otra tongada de bodas pues nada la que tenga una boda y se quiera hacer el maquillaje en casa vale, pues tenéis una idea de ojos y el rostro como todavía hace mucho calor pues por eso tampoco o pues una cenita oye una cenita salir a dar una vuelta una cenita con amigos con pareja lo que queráis vale ahora vamos a poner el corrector no me he puesto máscara de pestañas aquí abajo antes porque no quería porque me tenía que poner el corrector este look lo tenéis ya os digo ya lo tenéis subido y es muy fácil de verdad muy fácil me voy a poner un poquito aquí otro poquito aquí porque vamos a hacer un poquito de efecto lifting lo que os decía el otro día que queréis daros unos tonos de luz porque os veis como un poquito de esto pues os ponéis un poquito de aquí aquí y para aquí vale de corrector mismo y yo con esta brochita que es la otra parte de la de María Urba y la parte más más chiquitita pues me voy a dar me voy a poner el corrector me voy a poner hacia arriba y así aprovecho y si hay aquí alguna cosilla que no me haya quedado bien del maquillaje de ojos pues la corrijo y ahora voy así a toquecitos para que se quede el corrector madre mía como cambia el rostro guau que pasada tengo aquí el espejito porque si no no me veo vale hago así me tapo esta zonita que tengo un poquito oscura y veis que no llego bien bien arriba voy dando con el bordecito con lo que va quedando ¿sí? y esto me lo llevo yo hasta aquí no sé por qué siempre me queda más corrector aquí que aquí y ahora con lo que queda del profilter me lo difumino para que no se vea tanto vale el corte hacia arriba vale ahora sigo con la parte del corrector me hago la naricilla vale y aquí pues hacemos así con el corrector ¿veis que luz? da o sea y aquí pues nada pues hago así lo que os decía el otro día vale si os ha quedado una base un poco oscura pues con el corrector acabamos de corregirla y con la parte de la base lo difumino vale hago así para que no se me note tanto y ya está ahora que vamos a hacer ahora voy a echar un colorete en crema ¿sí? voy a echar este de Technic que es este tono que me encantan estos tonos así terracota hay que echar muy poco y no lo voy a echar directamente en la piel es un horror porque después os dejáis a tono parches de la hostia esto hay que echar una gotica de na aquí en el dorso ¿lo veis? pues vale y esto no me lo voy a poner voy a coger la brochita así una brocha yo tengo esta patita de gato pero otra que sea del estilo yo lo difumino todo muy bien aquí ¿vale? y lo voy poniendo aquí no queremos no queremos ponernos aquí un pegote y que después sea demasiado yo voy poniendo ¿vale? voy cogiendo más de aquí y voy poniendo productito me lo llevo hasta aquí y aquí ¿veis que queda muy sutil? vamos poniendo es preferible sabéis ¿no? que no pasa nada si nos pasamos un poco pues volvemos a coger la base y volvemos a aplicarlo la brochita de la base aquí ¿veis? me ha salido un poquito más pues yo cojo producto y lo pongo aparte porque me ha salido más que la con la otra mejilla y voy dando muy flojito ¿veis? que lo estoy así como rozando pues eso si veo que me paso pues le doy un poquito con la brochita de la de la de la base me lo llevo para acá ¿vale? ahora voy a poner un poquito más de producto en la otra mejilla porque quiero un poquito más de intensidad como en esta flojito ya está me ha sobrado producto pero no pasa nada es mejor que sobre aquí que no bebamos como luego como una peponcilla ¿vale? ¿qué voy a hacer ahora? me voy a poner polvos ¿vale? para sellar un poquito la ojera un poquito en la zona T ¿sí? voy a coger estos que tengo de abón que están los pobres he hecho polvo voy a coger esta brocha voy a coger producto y nada voy a poner aquí voy a poner en la zona de la nariz y con lo que me sobra aquí la ojerita ¿vale? cojo producto el exceso pues donde lo necesito más muy suave le estoy dando y lo que me sobra así ¿vale? un poquito encima donde he puesto el colorete nada restito y ahora me pongo el otro ¿vale? ¿qué me voy a poner? me voy a poner de esta paleta chicas me voy a poner de BH que valía 2,95 en Druni muy barata voy a mezclar pues el colorete este y esto ¿qué voy a hacer? también voy a vigilar mucho 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 porque esto pigmenta mucho entonces cojo el iluminador ¿vale? descargo y sabéis que me gusta aplicarlo en la mejilla voy a coger el espejo y hago así y me voy poniendo así así ¿vale? este es un maquillaje de arreglar pero es fácil ¿vale? así me pongo así ya está cojo más producto descargo en mi mano y pongo así y si no así pongo un poquito aquí de lo que me sobra porque si no se nos ve la nariz súper iluminada me gusta ponerlo aquí lo que sobra cojo una miajiña con el dedo y lo pongo aquí para dar volumen al labio ¿vale? y luego el colorete no habéis visto que no he puesto mi bronceador porque ya el aspecto es aspecto bronceado el colorete lo voy a coger con la misma brocha que he hecho el iluminador esto es brutal es de masie yo lo descargo aquí y ¿veis? voy dando así muy suave como más suave menos producto dejaremos ¿sí? y luego con el otro lado lo difumino así ¿veis? que bonito vale cojo producto madre mia que bestia descargo así flojito ¿veis que lo estoy rozando? venga así y hago así y me lo llevo para allá me gusta poner un poquito aquí ¿vale? acariciando ¿eh? ¿vale? ¿habéis visto? ya está no hace falta poner más iluminador luego que le queréis un toque de luz aquí pues se lo dais ¿vale? al arco de la ceja a mí me gusta hacerlo cojo una brochita así cojo el mismo iluminador descargo un poco y me lo pongo y me lo pongo en el hueso en el hueso de la ceja venga así muy suave ¿vale? y aquí ¿veis? ya tenemos el rostro chicas ya os he dicho que era un maquillaje muy fácil en general las dos partes es muy fácil y de verdad que queda muy chulo y son productos low cost super low cost la cuestión es a ver hacerlo preparar bien la piel ¿vale? yo ya me he puesto mi flus flus antes de maquillarme ya había puesto mis cremas y ahora vamos a hacer los labios hoy voy a usar para los labios a ver si lo encuentro este labial de Mercadona con otra vez el mismo labial del otro día ¿sí? porque me gusta mucho como deja la mezcla ¿sí? el labial espera el de este es el 02 ¿vale? de Mercadona para que os dure más el labial yo siempre aplico e intento aplicar el perfilador por todo el labio y encima me aplico el labial entonces como que aguanta más así ¿vale? mira qué bonito queda pero ahora para darle un toquecillo más pongo este el Cosmic ¿vale? que es de esta forma hidratante es este tono de aquí y me la aplico encima y chicas aquí tenéis el maquillaje ¿vale? yo me voy a dejar la coletita esta porque ahora no me voy a soltar el pelo porque me va a quedar la forma hago así ¿vale? y yo a esto así un recogidito así pues podría ser perfectamente un maquillaje de invitada para una boda o para un evento chicas unos pendientes bien guapos y estáis super chachi pistachi que queréis daros un toque así glamuroso cuando estéis ya maquilladas chicas yo lo que os recomiendo es que cojáis la brochita del la brochita con el voy a dar un toque con el iluminador y os dais aquí en las clavículas así chicas y así y os marca la clavícula ¿vale? y queda muy bonito y si no pues por aquí un poquito también si vais con un escote con una blusita con un palabra de honor lo que sea y tenéis un maquillaje precioso super fácil muy bonito muy resultón que si os gusta me lo decís chicas seguramente os grabaré otro en otros colores ¿vale? para este así tenéis ideas para eventos que tengáis y nada chicas que espero que os haya gustado que si os ha gustado ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros al canal dadle a la campanita y yo os espero en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.